saludcita, buenos días con educación con un café acá en Montemorelos con estos tres angelitos verdad que si compadre y vamos a ir caminando para allá es una chula este lugar algo bien interesante de todo esto es que ha estado lloviendo en estas semanas y está comenzando a florecer eso si les tengo que comentar como está muy húmedo y está cerrado obviamente las vías respiratorias reaccionan de una manera diferente es porque se te comprime los pulmones por el exceso de humedad que hay ahorita prácticamente es como cuando estás en un bosque pero obviamente en un bosque más al sur de México o en Veracruz esta humedad es más fuerte escuché nada más la orquesta sinfónica de la naturaleza a principios de año esto no lo escuchabas eso no lo escuchabas La naturaleza Es impresionante Pero Aquí arriba hay un nopal Ahí está Que nació prácticamente Arriba del árbol Es algo precioso esto Y también estos Angelitos Que son los que Nos cuidan el camino A gusto señores Y ya está y 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